Positivo, familiar, informativo y educativo. Inicia ahora, entre querés, en familia. Inicia ahora, entre querés, en familia. La gratitud cada día es lo que debemos cultivar. Dar gracias, pero hacerlo de corazón, que nos salga desde el alma. Porque no hay ser humano que progrese más y que tire para adelante cuando es agradecido. Y no es un asunto de sacar en cara quizás lo que el otro hace por usted. Hay gente que dice, no, pero recuérdate que cuando tú estabas en una situación difícil, yo estuve ahí contigo. A veces uno le dice eso quizás a una persona. Y no es por sacarle en cara eso, sino como para decirle que tú estás ahí siempre. Y nosotros debemos ser agradecidos todo el tiempo. Bienvenidos a Entre Jerez. Estamos en medio de un clima que por un momento está frío, por otro está caluroso. En esta época normalmente hay mucha gente con gripe, con problemas que tienen que ver con el resfriado común. Pero a eso se le asocia que estamos en medio de una pandemia. Ya vamos rumbo para un año en República Dominicana. En este proceso de pandemia y les recomendamos que aumente esas defensas. Tome mucho líquido, mucho jugo. Aquí se producen muchas naranjas agres. Mira, un jugo de naranjas agres. Eso es, mira. Endulzado con miel. Una delicia para aumentar la defensa también. Las piñas, los limones que están un poco caros. Pero bueno, hay que mantener esas defensas arriba, señores. Bienvenidos. Y si tú supieras que independientemente haya productos de la canasta básica aumentando de precio, porque hay gente que como que se le ha ido de un lado todo eso. La gasolina está, los combustibles son mucho más caros. El precio del gas, del GLP ha aumentado. Y nos preguntamos, después que yo vi una imagen que tú posteaste de una caricatura tuya hecha en Facebook, con una copa de vino en la mano, en el inodoro sentado, esperando aquí que pase otro gobierno, que venga otro gobierno. A veces esta situación mejora. Señores, ay, 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 la cosa está difícil, pero nosotros debemos tomar la mejor actitud y darle pa'lante, como dice un amigo mío. Y decía que aunque los productos de la canasta básica muchos han aumentado de precio, si usted se pone a analizar, aquellos comestibles, alimentos que usted necesita, como las vitaminas, las frutas, los vegetales, están mucho más baratos. Entonces, vaya al mercado, digo, más barato que algunos productos, que a veces quizás no le hacen tanto bien como los que estoy mencionando. Vaya al mercado, no necesariamente tiene que ir al supermercado, porque hasta los platos no están más caros en el supermercado. Entonces, vaya al mercado, cotice donde le salga más barato y busque los vegetales, las frutas que usted necesita para aumentar esas defensas. Y para darle continuidad a nuestro contenido, el miércoles nos fuimos mundial, claro, nuestra producción mundialmente conocida, y es que cuando un artista y una canción se vuelve viral, hay que caerle atrás a esos artistas. Y recibimos aquí, entre Jerez, a Damaris. Damaris, un, dos, tres, te fuiste, un, dos, tres. Te fuiste, este challenge. Y cuando uno me tiene a mí, te jodite. Está mundial este reto, esta canción ha llegado a niveles altísimos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo. Vamos a recibir a Damaris, CRS, artista urbana. Estará con nosotros compartiendo en una entrevista viral, la entrevista viral de la semana con esta joven talento, con apenas 18 años, vamos a estar conversando con ella y cómo ha sido el boom de su carrera artística, sobre todo a inicios de este año 2021. Con un estilo peculiar, presencia en todos los géneros, reggaetón, rap, dembow, dancehall, trap. Este miércoles 20 de enero recibimos, entre Jerez, a esta joven talentosa artista, muy joven, en una entrevista al estilo nuestro. Así que vamos a conocer un poco de ella. Y mira que las redes sociales nos han invadido y de verdad que ha sido una ventaja para aquellos cantantes, artistas, aquellas personas que somos emprendedores, que queremos echar los negocios hacia adelante, porque a través de nuestras redes podemos promover. Yo estoy utilizando todas las plataformas para promover los productos que ofrecemos, los servicios, dígase TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Y es que de una manera divertida a usted y tratando de darle algo a los seguidores y a la gente que le da seguimiento a usted, pues usted de una forma divertida y aportando puede promover sus productos, servicios, música y todo lo demás. Así que vamos a sacarle provecho a las redes sociales y a la tecnología, como lo haremos nosotros. Conversaremos con Damaris este miércoles. Así es, y saben ustedes que el tema de las redes sociales, el tema del toque de queda, señores, el tema del corre-corre, casi todos tenemos un celular que graba en las manos. Ya los policías lo que hacen cuando van a detener a alguien también, al parecer tienen esa orden también de que graben. Y se ha vuelto viral, señores, la súplica de una niña llorando, le pide a la policía, los abraza, le pide a la policía que por favor no se lleven a su papá porque habían violentado el toque de queda. Y este video está viral, señores, en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar si usted no lo ha visto o vamos a recordarlo, si usted ya lo vio de la manera en que esta niña le suplica a la policía que no se lleven a su papá para la cárcel. Es una responsabilidad de ustedes, saliendo que hay un toque de queda, saliendo ahora para la calle. Borracha, la caca, mira, mira. No, yo no tomo la acuatoria, no tomo la otra niña. ¿Cómo va a salir a la protesta? No, yo, no, yo no tomo la acuatoria. Dígame mi niña, dígame Mira, yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos Y en la mañana yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche Porque en la noche yo no he dormido Entonces yo tengo 8 años, por favor Ok, oye que yo quiero Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida Que en la mañana vamos a ir para el cuartel Ok, oye que yo quiero como tu nombre Doña, déjame hablar con la niña, por favor Maite, Maite Maite, oye que vamos, oye que vamos a hacer Yo necesito que a tu familia, a tu familiares A tu papá, a tu abuela, a tu mamá Cuando ellos vayan a salir para la calle Exactamente Tú le digas, mira papi, no pueden salir para la calle Porque hay toque de queda Y la policía no va a meter ahí Ok Tú tienes que decirle a ellos Porque tu papá son muy irresponsables Porque ellos saben que hay un toque de queda Y ellos salen a la calle A jugársela con la policía Para entonces después No, para que ya estábamos Marisa, no hable Mira, trancame esta doña Porque no vamos a hacer como esta doña No, no la trancen No, no la trancen Que ella es mi mamá Pero vamos a hacer algo con la doña Salimos, salimos No hay toque de queda Tú no puedes salir para la calle Para ningún lado No lleves a nadie A nadie Entonces Pero tú hay toque de queda Ella está peleándola Llevatela La voy a trancar presa por ella No silencio No hable Óigame doña Óigame jovencita Niña Entonces tú tienes que decirle a sus padres Papi, mami, abuelo o tío No pueden salir a la calle Porque hay un toque de queda Y nos vamos a exponer Que la policía Nos lleve para el cuartel Ya vieron ustedes Y escucharon En la manera en que se expresaba esta niña Luego los dejaron ir Todavía no sabemos Dónde ocurrió este hecho Pero quiero pedir un favor A ciertos influencers Y esto lo voy a decir muy serio Por favor A los influencers Los que tienen YouTube Facebook No le hagan un mix a la niña Por favor No, en serio Tú sabes que le A todo lo que sucede En redes sociales Coge y le hacen un mix Es difícil eso Por favor, por favor No, lleven a mi papi a la cárcel Chiquichiquichiquichiqui Siempre le hacen un mix Hey Santana No te atreves a hacerle un mix Por favor A esta niña Porque Va a tener que ir a los foques Va a tener que hacerse Famosa A la fuerza Por Ay señores Esto es increíble Aunque en algún momento Sentía el deseo de llorar Escuchando a esta niña Pero también A todo esto Lamentablemente Todo el mundo le está buscando Un lado jocoso Un lado cherchoso Este video Se ha reproducido Millones de veces En el mundo Señores En un fin de semana Y lo más probable Es que le hagan una cancioncita A la muchachita Agradecemos a Casa Dominicana Electrodomésticos en general Facilidades Llévatelo Sin inicial Págalo en cómodas cuotas Recuerda que tenemos siempre Excelentes ofertas Y descuentos para ti En la calle Independencia Casa Esquina Ángel Morales Nos puede seguir en Instagram Como Arroba Casa Dominicana Electrodomésticos Ey, ey, ey No se lo lleve Ey, ey, ey Palco del tel Ey, ey Mira, después Después de la ¿Cómo es que se llama? La de potasio Con arro blanco Ey, pero Después de ella Con el tema del potasio El aguacate Ya la gente le dice El aguacate potasio En el mundo entero En el mundo entero De hecho Se ha popularizado También utilizar El aguacate en suéter En legging O pantalones Como A Niki Que la trajimos Con unos Unos legging De potasio O sea En accesorios Cover de los celulares O sea Que de alguna manera Hay cosas Que se le saca Tanto provecho Luego de que Se vuelven virales El director Cibao Central De la policía Advirtió A los fanáticos De las águilas Ibaeñas Y de los gigantes Que no permitirán Celebraciones en las calles Durante el toque de queda El general Eduardo Alberto Ten Señaló que Como en Santiago La Vegimoca Hay fanáticos De ambos equipos Los exhortó A que celebren en casa A propósito De que había unas imágenes En el estadio Viendo el juego De los gigantes Y águilas Donde había presente Personas Y se supone Que no Que no debe ser Usted sabe que hoy Son las finales De los Juegos Sin embargo Ambas fanaticadas Lo de las águilas Ibaeñas Gigantes del Cibao Han dicho ya En diferentes redes sociales Que como quiera De ganar Sus repetidos equipos Van para las calles A celebrar La policía ¿Cuál es el mensaje Que le envía A estos ciudadanos? Buenos días Antes de todo A la provincia De Santiago Y buen día A ustedes Como medios De comunicación Que siempre Están pendientes De buscar Las mejores soluciones Para este pueblo Pues bien Realmente yo tengo Que decir primero Que yo estoy En el medio De los dos equipos Una porque Yo soy de San Francisco De Macorís Y otra Porque estoy Soy parte De Santiago Ya De las cuatro Ocasiones Que he estado Por acá En Santiago Me siento Como si fuera Familia De todos los Anteguerros Pero en esta ocasión Que gane El mejor No me voy a ir Ni para un lado Ni para el otro Que gane El mejor Pero las celebraciones Debemos De ser conscientes Este pueblo Que yo Lo he felicitado Tanto Porque Ha tomado Una determinación De crear Conciencia Ciudadana De ver Que la salud Está primero Que todo Y se ha demostrado En las últimas semanas Que son varias Desde Navidad Que el pueblo Ha cumplido El rol Que le toca cumplir En cuanto A buscar La salud De la provincia De Santiago Bueno El oficial sostuvo Que celebrar En las calles Es muy delicado Debido a que pueden suceder Mayores contagios De COVID-19 Pero hay cosas Que están sucediendo Como que la población Tampoco se cree Yo digo que por eso Es la actuación De algunos ciudadanos Como que no les importa nada Como el video Que vimos Donde hay un Como una especie De bar O discoteca Con los gates También se está comentando Si no hay mucha información Si no hay mucha información Provoca cierta indignación En la población Y dice Ah pues Si la Si Si la primera Como se llama La vicepresidenta Hace una boda Pues yo voy a salir a la calle Que hace que yo tenga el coro Si el ministro de salud pública Díganse esto Yo también voy a hacer lo mismo Y en este caso específico Reciben a los policías Con botellas Y con piedras Entonces Con cierta deficiencia También que tiene nuestra policía No van a lograr Disuadir ese grupo de gente Que está ahí Que son más que Que cualquier Cuartel de policía Que haya cercano En el distrito nacional Continúan En las violaciones Del toque de queda Se hace el llamado De las autoridades Pero eso No se respeta No solo las restricciones De horario Se irrespeta Sino La prevención Para evitar contagios Con el uso de mascarillas En el sector de Cristo Rey Los mameyes Algunas calles Estuvo un grupo de personas Compartiendo Como un día festivo normal Agentes policiales Hicieron su acostumbrado Recorrido por estos lugares Donde hubo apresamientos En otros barrios Las personas aseguran Respetar el toque de queda Cada fin de semana Se vuelven constantes Las denuncias Por el irrespeto De parte de ciudadanos Al toque de queda La policía asegura Que hay miles de ciudadanos Detenidos Por violentar Esta medida Cada fin de semana Y a propósito De medidas Y demás Precios altos De los combustibles La canasta básica El presidente De la república Luis Abinader Corona Ha sido catalogado Como uno de los presidentes O jefe de estado Que más se ha dirigido A la nación Y yo supongo Que es producto Por la misma situación Delicada Que estamos viviendo A nivel del mundo Y del país República Dominicana Y según el dato Hablará hoy A las 8 de la noche Pero es como una especie O será como una especie De programa Sería la sexta vez Que el presidente Se dirige a la nación A través de la cadena De radio, televisión Y medios digitales Se ha informado Esto lo ha dicho La vocera Milagros Germán Que los ciudadanos Podrán expresar Sus inquietudes Al presidente De la república Al igual que la anterior O sea que no es como Un discurso Una disertación Sino será como un programa Donde él va a hablar Con los que están presentes Ciudadanos De las inquietudes Pero para nadie Es un secreto Que esto es un programa Preparado Nos imaginamos Que previamente Las preguntas están hechas Que él sabe lo que va a responder Con mucha propiedad Y demás Vamos a ver Qué pasa esta noche En ese programa Del presidente de la república Luis Abinader Y los ciudadanos Yo quiero ver a Abinader Haciendo un Instagram live Sí, claro Un live Y que coja fuerte Él ahí de tú a tú No dice que en un programa Hecho No, no Lo queremos ver Él con el celular Ahí Con su celular O el que quieran Que tenga un mecanismo De seguridad Como más cercano Esto a la gente Y él mismo Respondiendo ahí Cualquier pregunta Que le hagan Y sabemos Supongo Que se le van a conectar Más gente que a Don Miguel En los live Ahí hay Que podrán De alguna manera Rastrear las preguntas Coherentes ¿Verdad? Porque hay gente Que va a ir a decir Cosa indebida Y que van a poder Rastrear Y puedan darle Alguna respuesta O por lo menos Uno tener la esperanza De que pudo ver Al presidente De tú a tú Aunque sea A través de una cuenta De Instagram Al regresar Vamos a hablar Del tema Abel Martínez Alcalde de Santiago De Los Caballeros Ampliaremos Sobre este tema Y lo que pasó Luego de un allanamiento Que se le hiciera Muchos comentarios Al respecto Así que quédese En sintonía Con nosotros No sin antes Agradecer a Pharmax Somos Salud Y es que si necesitas Medicamentos De laboratorios reconocidos Te recomendamos Visitarnos En la Plaza Lagunas Primer nivel En Las Lagunas Pharmax Somos Salud Un servicio A domicilio Eficiente rápido En el 8098 223333 Y justo ahí Puedes inmediatamente Entrar a la estación De combustible Las Lagunas Y llenar tu vehículo De el mejor combustible Las Lagunas Con un trato personalizado Para ti Puedes lavar tu vehículo También allí Gracias por auspiciar Entre Jerez Este miércoles Nos fuimos Mundial Nos visita Entre Jerez En una entrevista Viral La entrevista viral De la semana Damaris CRS Con varios hits Que tiene ya pegados Tanto en la red social De TikTok Tanto en YouTube Y ha llegado Al mundo señores La canción Un, dos, tres Te fuiste Vamos a estar conversando Con ella Este próximo miércoles 20 En una entrevista viral De la semana Bueno Y como es eso Que Abel Abel ahora va a demandar La fiscalía De Santiago Abel Martínez El alcalde Luego de ese allanamiento Supuestamente por error Es que después Que te hacen algo así O sea Como tú pagas Los daños Morales Hechos a una familia Si fue un equívoco O lo que sea No es para menos Que Abel Martínez Piense así Pidió la suspensión Sin disfrute Del salario Del fiscal titular Del distrito judicial De esa ciudad José Francisco Núñez Y David Cabrera Quienes el pasado viernes Actuaron en un allanamiento Realizado en la oficina Política del ejecutivo Municipal A través de su abogado Félix Portes Martínez Depositó una querella Disciplinaria Contra el fiscal A fin de que sea sancionado Personas que en mi vida Las he escuchado Pero malintencionado Por error O por confusión Penetraron A una casa de campaña Que tenemos hace más de 15 años En la organización El Paraíso No obstante La orden de allanamiento Dice otro número de casas Y otro número de calles Es un abuso Un abuso Que independientemente de todo Ya Promover Este tipo de actividad Daña la reputación De más De más De más De más De más Era un allanamiento Dirigido a dos ciudadanos Que nada tienen que ver Con el alcalde de Santiago Nada Tenemos dos Dos escopetas Un fusil Y las pistolas Que resultaron Dicen que son de seguridad Que cuidan Este acciónal Dudoso Por parte del fiscal De Santiago Que los individuos Buscados Sean apresados Como establece La orden De allanamiento Y que expliquen Claramente Al país Que el alcalde Aver Martínez Nada tiene que ver Con ese caso Ventilado Que el titular Hizo un allanamiento Apegado No veo la ilegalidad No veo el porqué De que Los inspectores Debieron de hacer una Y decir Que es falso Que no tenían Que ellos no tenían Conocimiento No fue un error Fue un plan Fue un trama Orquestado Con el ánimo De dañar Su imagen Y su honor Fue un trama Todo esto Orquestado Por la fiscalía De Santiago En el sentido De que Se valió De mentiras Media verdades Para lograr Que un juez Emitiera Esa orden De allanamiento Nosotros entendemos Que Si mínimamente Uno analiza La investigación Que produjo O que fue La causa De ese allanamiento Nosotros Estamos seguros Que todos van a Ver Y concluir Que es una Investigación Poco seria Fantasiosa Mira Muy delicada Esta situación Y nos hacemos Varias interrogantes Al respecto Aparte de que Según La Nota Supuestamente El fiscal De esa ciudad Y Abel Martínez Habían tenido Diferencias En el pasado Según lo que apunta También Félix Porte Lo dijo en su declaración Pero Preguntamos ¿Cómo es Que la fiscalía Va a allanar Una vivienda Se supone Que si la fiscalía Va a allanar Un lugar Una vivienda Un negocio Tiene que tener El nombre Dirección La persona Que va a ser allanada O las personas Que van a ser allanadas Quienes viven En la vivienda Quienes son Los dueños Del negocio En dado caso De que sea un negocio O sea Como que Es un poco extraño Supongamos Que Abel Martínez Tiene la razón Supongamos Que la fiscalía Tiene la razón Y dicen Nos equivocamos De casa La dirección general De control de drogas Queda muy mal Muy mal parada Y eso Que esto fue Abel Martínez Dirigente político Político Alcalde Del municipio De Moco Una residencia Que está A nombre De él Pero y los hijos De Machepa Por decirlo De alguna manera Que día tras día Le tumban Sus puertas Porque simplemente La policía Porque simplemente La dirección general De control de drogas Porque simplemente La fiscalía Se equivocó De casa Eso sucede A diario En Santiago Y sucede A diario Aquí en nuestros Barrios Le tumban Una puerta A una gente Y después Que averiguan A ver si vivía ahí No queda muy bien parado El equipo de investigación Que pueda tener Estas instituciones Y sin ánimos De decir Que esto es un asunto Político o no Lamentablemente Se le va a pegar A la candidatura Que pudiera tener El deseo De candidatearse Que pudiera tener Abel Martínez Nueva vez Ya sea por la alcaldía O por otra O por otra Posición política Lamentablemente Ya Esa mancha La va a tener ahí Porque hay muchos ciudadanos Que aunque El fiscal Se retracte Que aunque las autoridades Que cometieron el error El supuesto error Se retracten Aún así Esa mancha Le va a quedar Abel Martínez Y sabemos Como somos nosotros Los dominicanos Con nuestros políticos Que vamos a mantener Esa desconfianza En nuestras mentes Y si tiene Algunos intereses Empresariales O políticos O personales Esa mancha Abel Martínez La va a tener ahí Y el fiscal También va a tener Esa mancha ahí Si es que cometió Un error Damos seguimiento A lo que está sucediendo Con la vacuna En todo el mundo Específicamente Nos vamos hacia España En donde Algunas comunidades Ya han comenzado A recibir Algunos ciudadanos De algunas comunidades Han comenzado A recibir La segunda dosis De la vacuna Son siete Las comunidades Que comenzaron A aplicar Esta segunda dosis Residentes Y trabajadores De residencias De ancianos Centros Que recibieron Las primeras dosis El 27 de diciembre Y que en diez días Adquirirán La inmunidad Frente al virus Cataluña Comunidad Valencia Baleares Madrid País Vasco Canarias Y Galicia Han puesto En marcha Esta segunda fase En la campaña De vacunación Un proceso Que algunos Televisores Han querido Reflejar En directo Como en Cataluña Donde Leocadia Peña Una anciana De 85 años Residente En el geriátrico En un geriátrico Se ha convertido En la primera En recibir La segunda dosis De la vacuna De Pfizer Peña Había recibido La primera El pasado 27 de diciembre Por lo que Cumplía exactamente 21 días Al momento De ser administrada La segunda inyección Para recibir esta segunda Y aplausos En los presentes Esta vacuna Es intramuscular La anciana Ha comentado Estoy igual que antes De empezar Y es Un Una luz De esperanza Para todo el mundo De que Se estén haciendo Esta colocación De vacuna En países Que fueron De los primeros En que se comenzaron A poner En emergencia Y es el caso De España Y sobre todo Con Los ancianos Específicamente En otro orden Si usted necesita Carnetizar Su equipo De trabajo Ahora con El toque De queda Sus empleados Deben estar Carnetizados Para que En el horario Que pueden transitar A ofrecer Cualquier servicio Pues Puedan Identificarse Pídelo Lo que quieras En 123 Te lo enviamos Arte 2 Publicidad Creativa Haga como han hecho Algunas empresas Nos contactan Vía whatsapp Envían sus fotos Sus datos Y en 123 Le hacemos Sus carnets Y se lo hacemos Llegar Donde estén Arte 2 Publicidad Creativa También tenemos Servicio de diseño Gráfico Realización De comerciales Sublimación Donde artículos Tazas personalizadas Se acerca el mes De febrero Una taza personalizada Para ese ser querido Usted la puede adquirir En Arte 2 Publicidad Creativa Con los mejores precios Contáctanos En los teléfonos Que ves En pantalla O por las redes sociales Arroba Arte 2 RD Arturo Nanita Ese nombre Se popularizó En el fin de semana Luego de que saliera Un video Donde el hombre Sale maltratando A un perrito De raza Bulldog Me parece Que es la raza Este hombre Sin corazón Porque el que tiene Animalitos en su casa Saben lo cariñosos Que son Lo maltrata De una manera Tan Bill El hombre Golpeó a esta perrita De nombre Trufa Y se hizo viral El pasado sábado Dijo que está arrepentido No es para menos Ojalá que el arrepentimiento No sea de boca Maltrató al animalito Dice que este Le había ido encima A su hijo De 4 años Sin embargo El animal Pasó Prácticamente A ser Puesto en disposición De las autoridades Para luego Poder ser adoptado Y la imagen Que sale Publicada Video Es que el animalito No es O el perro O la perra No es Violenta También justificó Que minutos antes La perrita Se había ido Encima a su hijo Y cuando vio El niño llorando Por esto Corrió donde el animal Y le dio Dos patadas Como se ve En el video Dice que no está Justificando Que estuvo bien Estuvo mal Pero el amor Porque yo le tengo Esa perrita Como puedo probar Con los videos Con muchos de mis amigos Saben como yo soy Con los perros Así se expresó Durante el fin de semana Causó indignación Muchas personalidades Influencers De las redes Pues publicaron el video Y lo compartieron Comunicadores Entre usuarios Pues el video Se mostraba Arturo Nanita Maltratando a Trufa El video fue compartido Por Sergio Carlos Uno de ellos Quien calificó El agresor Como escoria humana Lamentablemente Alex Hoy en día Lo que está mal Está mal Gracias a Dios Hay una Una Un derecho Protección A los animales Donde todos Podemos denunciar Aquel que está maltratando A un animal No solamente un perro Puede ser un gato Puede ser una vaca O lo que sea Que esté siendo maltratado Enanita podría enfrentar Hasta un año de prisión Gracias a Dios Que grabaron el video Y que lo publicaron Porque no se justifica Aunque no conocemos Tanto las leyes Creo que prisión Sería algo ya Bastante Exagerado Bastante exagerado No creo que sea Necesario Pero si que esto Sirva de advertencia A todos aquellos En nuestros barrios En nuestras comunidades Que le ponen veneno A los animales Si No importa Que sean los famosos Viralata Los famosos Gatos callejeros Que andan por ahí No hay que eso no tiene que ver Hay gente que le pone Eso no tiene que ver Hay gente que le dice Ah tú verás Lo que le voy a hacer Que se me está haciendo Frente a la casa Y le dice Ay le guardo una comidita Con veneno Ya usted sabe Que eso tiene pena De cárcel Y usted puede Tener duras consecuencias Si se demuestra Que usted cometió Un daño A uno de estos animales O sea que tiene que ser Muy cuidadoso Porque hay una protección Y hay una ley Para nuestros animales Vamos a seguir Vamos a seguir con el contenido De Entre Jerez Recuerde que el miércoles Tenemos una invitada Nos fuimos mundial Y es que cuando los temas Y los artistas se pegan Hay que aprovechar ¿Verdad? Vamos a conocer un poco más De esta joven Damaris Es CRS En las redes sociales Ha popularizado el tema Un, dos, tres Te fuite Así que si usted lo ha bailado Este tema tan pegajoso Disfrute este miércoles De esta entrevista Para que conozca más de ella Hay un político dominicano Que ha caído En la burla De todo el mundo Señores Si Se han burlado de él Le han hecho chistes Le han hecho memes Y es el caso De Ito Bisonó Con el famoso video La famosa El famoso comercial Que hizo Ito Bisonó Con una fórmula De como era Que el gobierno Se llevaba La mayor cantidad De dinero En la venta De combustibles Y que no debían Subir los combustibles Como estaban subiendo En aquella vez Que él planteó Esa fórmula El hombre de la fórmula Ahora justifica esto Y dice que debieron Subir más Los combustibles Increíble señores En lo que va de año Que solamente van Dos semanas Tenemos Una suma De 250 millones De pesos Que ha compensado El ministerio De industria Y comercio Sabemos que existe Un silencio Cómplice De sectores Contestatarios Y de una parte De un movimiento Echó ferir Pero la CNTT No se va a quedar De brazos Así Así Y es que Las promesas De campaña Que hacen Nuestros políticos Gracias Que tenemos Esta tecnología En donde Están colgados Todo esto Incluyendo Al ministro De la presidencia Tu amigo El que a ti te gusta ¿Cómo se llama? El ministro administrativo De la presidencia ¿Y cómo tú sabes Que a mí me gusta? Yo lo he dicho aquí Yo tirando una ahí Yo no me acuerdo Tirando una ahí Dios mío Pero el ex ministro El de ahora El de ahora Oye lo que dice Rodríguez Marchena Pero Rodríguez Marchena Era un hombre Que se ve bien Es un hombre Que se ve bien El de ahora Se me ve bien Paliza Paliza Sí Yo te he dicho Que él me gustaba Salen unos videos Cuando él era senador De Puerto Plata Salen unos videos Ahí en donde Él hablaba Del alza de combustible Que eso era insoportable Pero ahora Como está del otro lado No dice nada Y se mantiene calladito Hay que defender Su gobierno ¿Verdad que sí? Eso ese derecho Lo tiene él Pero ahí Tobizó no esta fórmula Que ahora Nos parece a nosotros Que realmente Deberíamos echarse En cara Sobre todo a él Y a Paliza Porque los combustibles Están difíciles Rosy Y todo para arriba Señores Todo para arriba Y ahora Y ahora Díganme ustedes Díganme ustedes Que están en el gobierno ¿Cómo lo van a resolver? Lo que no está para arriba Es la oferta y promoción Que estamos O que tenemos Más bien En Multimueves Y es que con tan solo 500 pesitos Usted se puede llevar Lo que quiera Con facilidades de pago Para que Vaya corriendo mañana Son 11 tiendas En todo el Cibao Aquí en Moca Estamos en la calle Rosario Casi Esquina Duarte Aprovecha Los descuentos Con el quinientazo De Multimuebles Llévate la nevera El estufo El aire acondicionado Con tan solo 500 pesitos En las redes Nos sigues Como Arroba Multimuebles RD Y mi vestuario Es gracias a Blanco y Más Este modelito Es un romper bellísimo En tonos florales Lo puedes encontrar En Tienda Blanco y Más La moda de atrás Aunque el micrófono mío Está puesto ahí Pero ustedes van a ver La moda Que bonita se ve Me encanta Y tú lo puedes encontrar En Tienda Blanco y Más Plaza deli Primer nivel Y en las redes Arroba Blanco y Más Aprovecha las ofertas Los buenos precios Y el atuendo perfecto No importa el peso Que tú tengas El estilo Si es algo más formal Tienda Blanco y Más Continuamos con más Entre Jerez Mantenga la sintonía Mira se ve Y se escucha Nítida La transmisión de Instagram Si usted le gusta El Instagram Vaya para Instagram Si usted le gusta Facebook Dele para Facebook Si usted le gusta Twitter Si usted de los que le gusta Twitter También le da para Twitter O para YouTube No hay excusas Por Moca Visión Canal 48 También puede accesar A ver este programa Que se llama Entre Jerez Señores Pero Hubiese causado Más revuelo No hubiese causado Tanto revuelo La visita Del ministro de salud A un juego De béisbol Que se hubiese asistido Un liceísta Vestido de azul Señores Bueno Tú te imaginas Nada más Si le hubiesen salvado De que esa figura Del ministro de salud Pública Estuviera En el estadio Cibao Y causó revuelo En las redes sociales Él dice Que fue invitado Por la Lidón Para el juego Entre águilas Y gigantes Explicó Que fue invitado La noche Del domingo Para hacer entrega Del trofeo Junto a los patrocinadores Del torneo Si concluye Si concluía La final Ese domingo Entre los gigantes Del cibao Y las águilas Cibaeñas Estoy invitado Por la liga De béisbol Profesional De la república Dominicana Así lo expresó En twitter Lo voy a leer Textualmente Estoy invitado Por la Lidón RD Para en caso De que hoy Termine el campeonato Hacer entrega Del trofeo Junto a los patrocinadores Del torneo Felicito a Lidón Y a los equipos Por el extraordinario Torneo Del día de hoy Resultó bastante Chocante A muchos ciudadanos Que Este señor Me dice Quédate en casa Sin embargo Él va a un juego Como autoridad máxima De salud Supongo que Vamos a darle El chance Comando Vamos a darle El chance Aunque mucha gente Le dijeron De todo señores Una televidente Me voy a reservar El nombre Le mandó a decir Ministro Que usted es un charlatán Que aunque haya ido A supervisar De que todo estuviera bien O a entregar Este trofeo De un charlatán Porque Hay que cuidarse Como servidor público Eso se lo agrego yo La televidente Le dijo charlatán En otro orden Este programa Es informativo Variado Y también hablamos Temas De nuestros artistas Ya sea Dominicanos De fuera Como es el caso De la colombiana Shakira Y es que tiene Un tema pegadísimo Y muy pegajoso Mi querida Bebé O ya Mi hijita Que está creciendo Bastante Rosy Le encanta ver Ese video musical Y hasta lo baila Shakira Se ha sumado A la creciente Relación De artistas Compositores De primera línea Que han decidido Vender su catálogo De canciones Una lista Que en las últimas semanas Ha incorporado También los nombres De Bob Dylan Neil John E Lindsay Buckingham Ex miembro De Fleetwood Mac En el caso De la colombiana La destinataria 100% De su repertorio actual Que está integrado Por 145 temas Ha sido Hypnosis Soundphone Que es una compañía británica De gestión de canciones E inversión En propiedad intelectual De música Cofundada en 2018 Por Nile Roger Y Mercuriadis Quien en su momento Dirigió la carrera De figuras como De figuras como Beyoncé O Edwin Me siento honrada De que escribir canciones Me hayan dado el privilegio De comunicarme con los demás De ser parte De algo más grande Que yo Sé que Hypnosis Será un gran hogar Para mi catálogo Y estoy muy feliz De asociarme Con esta compañía Dirigida por Merc Tú sabes Alex Y amigos televidentes Que aparte de que Estos artistas Cantan para alegrarnos Nuestra vida De que tienen muchísimo talento Pero también El negocio de ellos Es esto Cantar Componer canciones Y tienen que buscarle La vuelta también Para hacer dinero Se han dado cuenta Ustedes que hay Muchísimos artistas Que no quizás Están tan activos Haciendo música Y qué sé yo Pero se la buscan De otra manera O ganan dinero De otra manera Ya con sus canciones De antes ¿Verdad? Porque hay un derecho De autor Y eso debe pagársele Al dueño de la canción A quien la canta Al músico Al compositor También ganan dinero Por ejemplo Las reproducciones En Spotify En iTunes Las descargas En YouTube Componiendo canciones Para otros artistas También Captando talentos Hay muchos artistas Que quizás no están Cantando Pero están captando Talentos nuevos O sea Son muchas las formas De hacer dinero De estos artistas Pero hay que decir Que es el negocio De ellos Mira Lady Gaga Y Jennifer Lopez Van a estar En el acto De investidura Del presidente De los Estados Unidos Recién electo John Biden Sí Y también dice Estamos encantados De anunciar Un grupo inspirado De dinámicos Participantes Se representan Clara imagen De la enorme diversidad De nuestra gran nación Y ayudará a honrar Y celebrar Las tradiciones De la investidura Presidencial Afirmó Tony Allen Biden es el director Del comité Presidencial De investidura Y Biden Y su Vicepresidenta Kamala Harris Jurarán sus cargos El miércoles 20 de enero En la escalinata Oeste Del Capitolio Lady Gaga Una de las estrellas Musicales actuales Ha estado involucrada En la campaña electoral Y ha pedido el voto Para Biden Así como Jennifer Lopez Que apareció En un video electoral De apoyo Al demócrata Junto a su pareja Alex Rodríguez Lady Gaga Interpretará Nada más Y nada menos Que el himno nacional En la toma de posesión De John Biden Como presidente De los Estados Unidos Si tú supieras Que Lady Gaga Es una de las Artistas Que más Me gusta Que cantan Este tipo de músicas En inglés De verdad Que conecto mucho Con su personalidad Tan Como con esa personalidad Tan fuerte Y sus canciones También me encantan Aunque sea en inglés Trato de buscar El significado Como que me identifico Con algunas de ellas Y también su estilo Muy peculiar Recuerda que Lady Gaga Fue una Y sigue siendo Una artista Muy controversial Por su forma de ser Y por su forma De llevar la música A todo el mundo Y miren como hoy en día Va a cantar El himno nacional De los Estados Unidos En una toma de posesión En un acto De investidura Entonces yo me imagino En aquel momento Que su mamá le dijo O algo que se yo Que usted le dice A su ciudad Esa loquera Y miren de que manera Esos artistas Han llegado tan alto Y hay otro tema También que pudiera Caer ahí Que tiene que ver Con Lady Gaga Y otros artistas Ella está llena De tatuajes Y tiene un estilo Muy particular Y miren donde Va a cantar Y el himno De ese país O sea que Hay muchos tabúes Que debemos irlo Dejando a un lado Y yo entiendo Que lo que usted Es y el talento Que tiene No debe Claro Debemos cuidar Muchas partes De nosotros Como seres humanos Pero eso no debe Tampoco Interferir Sí Interferir En tu profesión En otro orden Echan al actor Bruce Willis De una farmacia Por no llevar mascarilla No importa que sea actor Señores Ni que sea duro de matar Tampoco Si usted no quiere Llevar su mascarilla Puesta Pues Lo sacaron Por ejemplo Yo vi una persona Muy conocida En un banco Haciendo su fila Y yo decía Tampoco importa O sea que Uno es un ciudadano Igualito que todo el mundo Y ese tipo De privilegios Ese tipo De privilegios Tampoco Se lo van a aguantar A un actor Por ser tan famoso Y tener mucho dinero Después de que Saliera a la luz La información Y el artista Se convirtiera En tenerse en Twitter Willis decidió Disculparse públicamente Fue un error de juicio Declaró a People Manteneos seguros Todos Y sigamos llevando mascarilla La mejor forma De que la gente Pues lo vea Quizás Como un equívoco Un error Es usted disculpándose Que bueno Me gustó la La sencillez Y humildad De Pro Suiz Este miércoles No fuimos mundial Damaris S.R. Estará con nosotros Óyelo ahí Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizano Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Te lo vas a perder Moca Visión